por el derecho de trata de personas tiene derecho a guardar silencio que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge compañero o compañera permanente o parente dentro del cuarto grado con sanguinidad o civil o segundo de afinidad derecho que tiene de asignar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible de no poder hacerlo el sistema nacional de defensoría pública le proveerá un defensor el derecho de una orden de captura por los delitos de concierto para degustir usted tiene derecho a un abogado si no lo tiene el estado se lo otorga tiene derecho a guardar silencio todo lo que ya puede ser utilizado en su contra mi mensaje es para invitar a las chicas que no caigan en las trampas de trata de personas yo fui engañada por una de mis mejores amigas ella se llamaba Erika fui llevada a China con mentiras y con engaños pues acá todo lo pintó muy diferente a lo que vivimos allá al llegar allá pues fui privada de la libertad me quitaron los papeles la alimentación era pésima es por eso que quiero invitar a quienes en su mejor amiga confíen estando acá te pintan las cosas muy diferentes cuando llegas allá debes trabajar muy duro día noche y de verdad que el ambiente es súper pesado estuve allá varios meses pagué 48 millones y en condiciones muy precarias es por eso que quiero invitarlas a que si alguna de ustedes fue trata de ella la denuncien y no caigan en tantas mentiras la prostitución allá no es muy buena los clientes son pésimos todo allá es muy duro y nada pues para que estas personas paguen por por todas las cosas que nos han hecho pasar pues estuve con varias chicas todas sufrimos mucho estuvimos casi todas en las mismas condiciones y nada mi mensaje es para que no caigan en estas redes 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 sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!